Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El evento deportivo de los pequeños autobuses. Escuchen todos. Tendremos el evento deportivo la próxima semana. ¡Guau! ¿En serio? Será divertido. Los dividiré en equipo azul y equipo blanco y competirán entre ustedes. ¿Y en qué competiremos? Como pueden ver, jugarán pasando la llanta, carreras de obstáculos, luchas de cuerda, estallar el globo y carrera de relevos. ¡Todos los juegos me gustan! ¡Se ve difícil! Ahora haremos el sorteo para dividir los equipos. ¡Entendido! Tayo, ¿con quién quieres estar en un equipo? Con deportistas como Speed o Shine. ¡Yo quiero con el fuerte Toto! Vamos a comenzar. ¡Ay! ¿Quién estará en mi equipo? ¡Por favor, con alguien bueno y fuerte! ¡Sí! ¡Speed y Shine estarán en mi equipo! ¡Les vamos a ganar! ¿Ah? ¿Qué es eso? Muy bien. Ya tenemos al equipo azul y al equipo blanco. No puede ser. Mi equipo es tan desventaja. Parece que mi equipo va a ganar fácil. ¿Qué? No dejaré que eso pase. Tendremos un entrenamiento especial. Chicos, tendremos que entrenar duro para vencer al equipo azul. Pero a mí no me gustan los deportes. Y el equipo azul tiene a todos los buenos atletas. Por eso entrenaremos más duro. Lo haremos bien si practicamos todos los días. Está bien. ¡Empecemos! ¡Atrepen esto! ¿Qué están haciendo? Se supone que deben regresarla así. Ahora se la lanzaré a Lani. ¡No debes esquivarla! Pero me dio mucho miedo. No puede ser. Esto es peor de lo que había pensado. ¡Tayo! ¡Iremos a la orilla del río! ¿Quieres venir? ¡No puedo! Estoy practicando para el evento deportivo. Ya vi que juegan muy mal, Tayo. Ganaremos de cualquier forma. Tómalo con calma. ¿Qué? ¡Nos vemos después! ¡Aguarden y verán! ¡Le daremos una lección al equipo azul! Desde ese momento, todo el equipo blanco practicó todos los días muy duro para el evento deportivo. ¿Por qué soltaste la cuerda? Así, con cuidado. Ten cuidado. No golpes los obstáculos. Disculpa. ¿Puedo estallar este globo? No tienes que preguntarle, ¿entiendes? Estoy muy cansado. ¡Tayo! ¡Déjanos descansar! ¡No! ¡Así no venceremos al equipo azul! ¿De verdad crees que podamos vencer? Sí. Yo no estoy muy seguro. ¿Cómo? ¿Ya se dan por vencidos? ¡No lo sabrán hasta intentarlo! ¡Ay! Pero ellos son muy buenos. Sí, tienen razón. ¿Entonces no quieren ganar? ¡No es eso! ¡Olvídenlo! ¡Ni siquiera se molesten! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Fue... ¿Ah? Perdona, ¿estás bien? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Hemos practicado desde muy temprano. ¿Qué? Nos dijiste que no sabríamos hasta que lo intentáramos. Sabemos que no somos buenos, pero podemos intentarlo. Chicos. ¡Muy bien! ¡Demos nuestro mejor esfuerzo! ¡Muy bien! ¡Tayo! Se están esforzando. Creo que también necesito practicar con mi equipo. ¿Chicos? ¡Rocky! ¿Quién quiere practicar para el evento deportivo? Es cierto. Hay que practicar cuando menos una vez. Oigan, ¿para qué practicar si sabemos que ganaremos? Así es. Por cierto, la música no es asombrosa. ¡Hay que bailar! Pero, pero... ¿Estamos haciendo bien? ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Uno, dos, uno, dos! Después de varios días, finalmente el día del evento llegó. ¡Sí, qué pasión! ¡Escuchen todos! ¡No se lastimen y esfuércense! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte para todos! ¡Tengo muchos nervios! ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien si hacemos lo practicado! ¡Que dé comienzo el evento deportivo! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡El primer juego lo gana el equipo azul! ¡Oh! 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 El equipo azul es muy bueno, ¿no crees? Sí, ya ganaron dos juegos seguidos. Parece que no son rivales para mi equipo. Practicaron muy duro, pero creo que desperdiciaron su tiempo. ¡Oh! ¡Qué presumidos! Lo siento, Tayo. Si solo fuéramos un poco mejores. ¡No! Lo están haciendo mejor que en las prácticas. ¡Así es! Lo haremos mucho mejor el próximo juego. ¡Muy bien! ¡Nos esforzaremos! Comencemos el tercer juego, la lucha de cuerda por equipos. ¡Viva! 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 Parece que el equipo azul también ganará este juego. Sí, porque ahí está Toto el fuerte. ¡No lo puedo sujetar! ¡Resistan, chicos! ¡Vamos! ¡Usa tus neumáticos traseros! ¡Tú puedes! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Con fuerza! ¡Toto! ¿Qué estás haciendo? ¡Gana el equipo blanco! ¡Bravo! ¡Vencimos al equipo azul! ¡Toto gracias a ti, Racha! ¡No puede ser! ¡Toto, perdimos por tu culpa! Lo siento, se veía tan gracioso. El siguiente es estallar el globo, ¿verdad? Sí. Y no volveremos a perder. ¡Listos! 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 ¡Tengo uno! ¡Y el único que queda con globo es Robby! El equipo blanco va a perder. ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, no! ¡Vamos a perder otra vez! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Robby! ¡Piensa que los globos son basura! ¿Qué? ¿Basura? ¡Basura! ¡Basura! ¡Debo limpiar la basura! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Limpieza completa! ¡Gana el equipo blanco! ¡Robby! ¡Robby! ¡Eso fue grandioso! ¡Eres asombroso! ¿Cómo pudo pasar? ¡Estamos en problemas y empatados! ¡Ahora el último juego del día! ¡Logaremos! ¡Chicos! ¡Que vean lo que podemos hacer! ¡Muy bien! ¡No podemos perder esta vez! ¡No te preocupes! ¡Las carreras son nuestra especialidad! ¡Esto decidirá al ganador del día! ¡Sí! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Voy adelante! ¡Shine es veloz! ¡Sí! ¡Excelencia! ¡Sí, Gani! ¡Allá va! ¿A quién se la lanzaste? ¿Qué estás haciendo? Nunca practicaron cómo pasar la llanta. ¡Robby! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Wow! ¡El equipo blanco lleva la delantera! ¡Qué emocionante! ¡Toma, Irecha! ¡Ok! ¡Toto! ¡Wow! ¡Vamos, Toto! ¡Roggy! Siguen Roggy y Lani. ¡Oh! ¿Y a quién debo animar? ¡Detente ahora mismo! ¡Ah! 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 ¡Alcánzalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No puedo terminar así! ¡No por el bien de mis amigos! ¡Nunca podrás alcanzarme! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso es veloz! ¡Es increíblemente rápido! ¡Soy el auto más veloz del mundo! ¡Soy Speed! ¡No voy a perder! ¡Corre, Tayo! ¡Wow! ¡Este juego lo gana el equipo blanco! ¡Hola, Tayo! ¡Eres bendiosa, Tayo! ¡Felicidades! ¡Lo logré gracias a ustedes! Perdimos. Debimos haber practicado un poco más. Chicos, no se pongan tristes. En este evento no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar el tiempo con los demás. ¡Hana! ¡Sí, tú! Chicos, ¿por qué no van y felicitan al equipo blanco, ¿sí? ¡Sí! ¡Nuestro equipo ganador es el equipo blanco! El día del evento deportivo finalmente ha terminado. Y después de este día, todos son más unidos. ¡Quiero un cachorrito! Una tranquila tarde. Ahí va el pequeño autobús Tayo. ¡Guau! 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 ¡Qué adorable! ¿Ese es tu cachorrito? Sí. Es muy educado y muy tierno. A ver, saluda. ¡Guau! ¡Guau! ¡Está asombroso! Yo quiero un cachorrito también. ¿Qué? ¿Un cachorrito? Sí. Vi uno y era tan tierno. ¿Puedo tener uno también? Pero es peligroso aquí en el garage porque hay demasiados autos. Pero lo cuidaré todo el tiempo. Lo prometo. ¡Por favor, Hanna! No. ¿Y si hay un accidente? ¡Guau! 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 ¡Quisiera tanto tener un cachorrito! ¡Guau! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un cachorrito! ¡Ven aquí, pequeñito! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Eres tan tierno! ¿En dónde vives? ¡Guau! ¿Qué? ¿No tienes un hogar? ¿Y quieres venir conmigo? ¿Te gustaría? ¡Está bien! ¡Oh! ¡Es verdad! Hanna dijo que no puedo tener uno. ¡Oh! ¡Lo lamento! ¡Debo irme! ¡Oh! ¡No me sigas! ¡No tengo permitido tenerte conmigo! ¡Oh, cielos! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡No pueden verte! ¡Ah! ¿Por qué te traje aquí? ¡Ah! ¡Shh! ¡Guarda silencio! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Un cachorrito! ¿Un cachorrito? ¡Es tan tierno! ¡Oh! ¡Gayo! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! De hecho, estaba perdido y lo traje a casa. ¿Qué? Pero Hannah dijo que no podemos tener un cachorrito aquí. Eh, cierto. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay! ¡Es tan lindo! Chicos, ¿y si lo tenemos en secreto? Mientras nadie lo averigüe. ¡Cierto! No podemos dejarlo ir si no tiene un hogar. ¡Entonces cuidemos de él! ¡Sí! Parece que los pequeños autobuses tienen un nuevo amiguito. Otro día llega. ¿Ah? Bien. ¡Gayo, no hay nadie alrededor! Sí, puede salir ahora. ¡Buenos días! ¡Te ves más tierno en la mañana! Sí. Chicos, debemos darle un nombre ya que es parte de la familia. ¿Nombre? ¿Cuál sería un buen nombre? Ah, ya que su pelaje es negro, ¿qué tal Blackie? Parece que le gusta el nombre. ¡Entonces le diremos Blackie! ¡De acuerdo! Blackie, ahora haz lo que te digo. ¡Siéntete! ¡Guau! ¡Ya hace lo que él dice! Lo intentaré ahora. Blackie, salta. ¡Salta! ¿Por qué Blackie no me hace caso? Blackie, ¡mírame! ¡Guau! ¡Asombroso! Chicos, ¿qué es todo ese ruido? Creí haber escuchado a un cachorrito. No, era yo. ¡Woo-woo! ¡Woo-woo! Solo imitábamos sonidos de animales. ¿Cierto, Rogi? ¿Es verdad? ¡Woo-woo! 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 Ya casi es hora de salir. Apresúrense y estén listos. ¡Está bien! ¡Oh! Estuvo cerca. ¿Pero quién cuidará de Blackie cuando todos nos salgamos a trabajar? Es mi día de descanso. Yo voy a cuidar a Blackie. Supongo que cada uno puede tomar un día para cuidarlo. ¡Sí! Desde ese día, los pequeños autobuses tomaron turnos para cuidar a Blackie. ¡Bien hecho! ¡Tarán! ¡Blackie! ¡Es tu casa! ¿Te gusta? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eres tan tierno! ¿Verdad que sí? Quiero un cachorrito así. Por cierto, Duri. ¿Te gustaría tener a Blackie? ¿Yo? ¿Por qué? Ah, es que estamos ocultando a Blackie de Hannah. Y cuando ella se dé cuenta, ya no podremos verlo. Pero si te lo quedas tú, voy a poder ver siempre a Blackie. ¡Anda! ¿Ah? Preguntaré cuando esté en casa. ¿De verdad? ¡Gracias, Duri! De nada. ¡Tayo, el pequeño autobús! A la mañana siguiente, los pequeños autobuses se preparan para trabajar. Es el turno de Lani de cuidar a Blackie, ¿cierto? ¡Sí! ¡Chicos! ¿Qué haremos? Por desgracia, debo trabajar hoy también. Oh, ¿entonces nadie tiene el día libre hoy? ¿Quién va a cuidar a Blackie? Oh. Ya sé. Llevaré a Blackie conmigo. ¿Qué? Pero... Estará bien mientras esté callado. ¿Cierto, Blackie? ¿Te comportas bien? Eres un cachorrito muy lindo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Tayo! ¿A dónde vas? ¿Qué hace ese ruido? ¡Oh! 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 ¡Váyanse de aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Oh, no! ¡Basta, Blackie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha sido un día tan largo! ¡Oh! Sí. ¿Esos son Rocky y Pat? ¿Qué estarán haciendo aquí? ¡Tayo! ¿Rockie? Estamos en problemas. Alguien debió reportar que Blackie causó un alboroto en el autobús. ¿Qué? ¿Un reporte? Sí. Así que Blackie será enviado al refugio de animales. Y no podremos verlo más. ¿Cómo? ¡Oh! ¡No podemos dejar que eso pase! ¡Oh! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Oh! Me escapé por el momento. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Ah! ¡Ah! ¿A dónde vas, Blackie? ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien, Blackie? ¡Ah! ¡Estuviste muy cerca! ¡Los autos son muy peligrosos! Pero es peligroso aquí en el garage porque hay demasiados autos. ¡Oh! ¡Eso es a lo que se refería Hannah! Si Blackie se queda en la cochera, puede ocurrir un accidente en cualquier momento. Tayo trae a Blackie de regreso a la cochera. Tayo, ¿cómo puedes esconder a un cachorro? Y llevártelo a trabajar contigo. ¡Lo lamento! Hannah, llamamos al refugio de animales. Pues, vendrán a recogerlo. De acuerdo. Rocky, ¿qué pasará cuando Blackie se vaya al refugio de animales? Pues, conocerá una nueva familia después. ¿Podremos ver a Blackie de nuevo? Eso será un poco difícil. ¿Entonces ya no veremos a Blackie otra vez? Hannah, ¿podemos no enviar ahí a Blackie? Lo vamos a cuidar bien. Niños, sabemos cómo se sienten, pero es por la seguridad de Blackie. Cierto. Será difícil que mantengamos a Blackie a salvo. ¡Dayo! ¿Ah? Deben ser del refugio. ¿Qué vamos a hacer? ¡Chicos! ¡Esturi! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! ¡Buen chico! ¡Duri! ¡Chicos! ¡Blackie! ¡Qué tierno! ¿Todos tienen día libre? ¡Hola! Nos apresuramos porque extrañábamos mucho a Blackie. Me alegra tanto que puedas encargarte de Blackie. Sí. Así podemos jugar con Blackie ahora. Pueden venir a ver a Blackie cuando quieran. ¡Qué bien! Blackie, atrápame si puedes. ¡No, no, 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 no! Creo que yo le agrado más a Blackie. Blackie ahora es parte de la familia de Duri. Pero los pequeños autobuses pueden ver a Blackie siempre que quieran. Pregúntale cualquier cosa a Matt. Las clases inician en la escuela para autos. Hoy jugaremos un juego para adivinar qué se oculta detrás del agujero. ¿Qué animal se oculta aquí ahora? ¿Qué es eso? Tayo, ¿quieres intentarlo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un palo de escoba. Es puntiagudo. ¡Oh! Es un palo de escoba. ¿No les dije que era un animal? La respuesta es un león. ¿Qué animal es un palo de escoba? ¡Roggy, me equivoqué por tu culpa! ¿Por mí? Los pequeños autobuses fueron al patio de recreo después de clases. Oigan, ¿por qué estarán todos parados? No lo sé. Quiero ir más deprisa. ¿Intentamos irnos por ahí? ¿Por ahí? Sí, debe ser más rápido por ahí. ¡Síganme! ¡Espérenme! Ahora sí, pasamos a este lugar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está más saturado aquí! ¡Oh! 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 ¿Qué fue esto? ¡Nos tardamos aún más! Ya no podemos jugar. Está demasiado oscuro. Igual que en clase, las cosas no funcionan si hacemos lo que Roggy dice. ¿De qué hablas? El siguiente día llega. Siguiente pregunta. ¿Esta silueta es de un cachorrito o de un gatito? Roggy, ¿cuál será la respuesta? Yo creo que es un cachorrito. ¿Ah, sí? ¡Gracias! Señorita Teach, la respuesta es un gatito. Es correcto. Bien hecho, Tayo. Acerté cuando dije lo opuesto a Roggy. ¿En serio? Le preguntaré a Roggy la próxima también. Así es. Roggy es el señor error. ¿Señor error? Se están burlando de mí. ¿Cómo puedo solucionarlo? Ya debería haber pasado. ¿Ah? ¡Match! Oh. Hola, Roggy. Hola. Te estaba esperando. ¿A mí? Porque mis amigos se burlan de mí por ser el señor error. ¿Cómo puedo aprender a ser tan inteligente como tú? Enséñame algo, por favor. Mmm. Te puedo enseñarte. Oh. Creo que esta tarde lloverá. ¿Ah? ¿Cómo sabes eso? Puedo decirlo al ver las nubes. ¡Guau! ¡Qué inteligente! No es nada. Y hay una construcción frente al museo. Será mejor que lo rodees. ¿En serio? Se lo diré a mis amigos. Gracias, Matt. Te veré después. Ok. Ya me siento inteligente con solo haber visto a Matt. ¡Rocky! Chicos, iremos a ver unas flores. Ven con nosotros. ¿Ver flores? No. Lloverá por la tarde. ¿Va a llover? Si Rocky dice eso, entonces... No va a llover hoy. Claro que sí. Ya está claro. No creo que llueva. Así que vámonos. Ajá. Ajá. ¡Guau! ¡Está lindo! ¡El clima es agradable! ¡Qué bueno que vinimos! ¿Lo ven? Sabía que no llovería. ¡Oh! Esta... ¡Es un aguacero! ¡Volvamos ahora! ¡Sí! Matt tenía razón. ¡Hace tanto frío! Me hubieran escuchado. ¡Rocky! Solo tuviste suerte. ¡Aguárdenos! ¡No por ahí! ¿Por qué no? Hay una construcción frente al museo. Por aquí será más rápido. Tardamos demasiado la última vez que seguimos tus indicaciones. Me iré a la izquierda. ¡También yo! ¡Ay, no! Entonces yo... ¡Dani! Tú vendrás conmigo, ¿cierto? Pues yo... De acuerdo. Ahora veremos quién llega primero. ¡Ay, estoy tan cansada! Sí, pero seguro llegamos antes que Rogi. ¡Claro que no! Llegamos mucho antes y terminamos nuestro lavado. ¿Qué? ¿Por qué llegaron tan tarde? De hecho, sí hay una construcción ahí. Había mucho tránsito. ¿Ahora me creen? Sí. Ya no te diré, señor error, nunca más. Y todo gracias a Matt. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Hola, Matt! ¡Roggy! Tenías razón. Mis amigos se sorprendieron mucho con lo que tú me dijiste. ¿En serio? Qué gustó oírlo. Vendré cada mañana para que me enseñes más cosas, ¿ok? De acuerdo. ¿Quieres escuchar de la tormenta eléctrica de hoy? ¡Sí, claro! Rogi siguió aprendiendo cosas con Matt todos los días. ¿Quién quiere intentar esto? ¡Yo! ¡La respuesta es el número dos! ¡Bien contestado! ¿Y la siguiente pregunta? ¡Yo! ¿Qué es esto? La respuesta es... ¡Wow! ¡Bien! Rogi está volviéndose más listo con la ayuda de Matt. ¿Por qué me siento así? Pasaste frío anoche. Que te laven con agua tibia y te sentirás mejor. ¿Vas de camino al teatro? Hay un charco. Ten cuidado. Los amigos de Rogi le preguntaban cualquier cosa cuando sentían curiosidad sobre algo. Para que sea más corto. ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, eso es. Ahora Rogi se ha vuelto Don Listo. Te lo agradezco mucho, Matt. Ahora todos me dicen Señor Listo. ¡Excelente! ¡Oh! En la ribera habrá un festival de globos aerostáticos mañana. ¿Globos aerostáticos? Sí. Son unos globos enormes. Y serán de formas diferentes volando en el cielo. ¡Wow! ¡Será asombroso! Debo ir y decirle a mis amigos. Gracias, Matt. De acuerdo. Hasta luego. ¿Festival de globos aerostáticos? Sí. Vamos y veámoslo juntos. ¡Wow! ¡Qué emoción! Era algo muy bonito. Les encantará el festival de mañana. Hola, Matt. ¿Eh? Pat, ¿de dónde vienes? Ah, de la ribera, donde iba a ser el festival de globos aerostáticos. ¿Qué está pasando ahí? Llegará una tormenta mañana, así que llevamos los globos a un lugar más seguro. Y entonces pospusimos el festival para otro día. ¿Qué? Lloverá mucho y hará mucho viento. Te aconsejo que tengas mucho cuidado. ¡Oh, no! Debo decirle a Rogi cuando lo vea mañana en la mañana. Es el día siguiente. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Rogi! ¿Ah? ¿Por qué están despiertos tan temprano? ¡Iremos al festival de los globos! ¡Sí! Y queremos encontrar buenos lugares. ¡Oh! ¡Ah! ¡De acuerdo! Supongo que no podré ver a Matt hoy. ¡Vámonos! ¡De acuerdo! Extraño. ¿Por qué Rogi no llegó? Debo decirle que el festival se canceló. Una tormenta se avecina. ¿Qué debo hacer? ¡Esto será divertido! ¿Por qué nadie más está aquí? No lo sé. No veo ningún globo aerostático. Creo que llegamos muy temprano. ¡Comenzará pronto! Por cierto, ¿qué pasa con el clima? ¡El viento es muy fuerte! ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo ahí? Se acerca una tormenta. ¡Deben irse! ¿Ah? ¿El festival de globos aerostáticos? Se canceló. Vuelvan a casa. Es peligroso aquí. ¿Qué pasó? Dijiste que era seguro. Pues, eso... No entiendo qué pasó. Nunca decidimos venir. Matt dijo que sería hoy. ¿Qué está ocurriendo? Llegó el siguiente día. Oh. Me pregunto si Rogi está bien. Debe estar muy molesto ya que no lo he visto hoy. O tal vez... Pudo haberse lastimado. ¡Met! ¡Oh! ¡Rogi! ¿Estuviste bien ayer? ¿No tuviste problemas? Sí, un poco. Lo siento. Todo es mi culpa. ¡No! Mis amigos me quieren más y todo gracias a ti, Matt. ¿Qué? Bueno, lo que en verdad pasó fue... ¡Oh! Ya no puede ver nada. Tengo tanto miedo. De hecho, estaba muy confundido al principio. ¡Qué desagradable! Pero recordé lo que me dijiste antes. ¡Oh! ¡Es cierto! Me dijiste que debía buscar resguardo cuando estuviera en una tormenta. Entonces llevé a mis amigos a un estacionamiento techado. ¡Tranquilos, chicos! Pero es un poco aterrador. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Tengo tanto miedo! No temas, Lani. El trueno puede sonar muy cerca, pero en realidad es un sonido muy lejano. ¿En serio? ¡Claro! No hay razón para asustarse. ¡Guau! ¿Cómo sabes todo esto, Rogi? ¿Tienes otra historia interesante? ¿Quieren escuchar un cuento de hadas sobre el trueno? ¡Claro! Y cuando les conté la historia que me contaste, se olvidaron del miedo y se emocionaron por el cuento. ¡Qué divertido! ¡Hace otra historia! Y pudimos regresar a salvo después. Entiendo. Estaba preocupado porque no llegabas tampoco hoy. Estaba durmiendo un poco. Matt, ¿puedo seguir viniendo a verte? Hay muchas cosas que quiero aprender de ti. ¡Claro! Eres bienvenido siempre. Aquí me encontrarás en las vías. Gracias, Matt. No hay problema. Y tengo grandes noticias. ¡Guau! ¡Es tan bonito! Gracias por traernos aquí, Rogi. ¡Rogi es genial! Creo que ahora ya lo saben. Por cierto, Rogi, ¿cómo sabes todas estas cosas? ¡Eso es un secreto! ¿Qué? Si hay algo que no sabes, siempre puedes preguntarle a Matt. La aventura espacial de tallo, parte 1. Hannah y los pequeños autobuses están afuera del taller mecánico por la noche. ¿Y cuándo va a venir? ¡Qué extraño! ¡Estoy en casa! ¿Ah? ¿Qué hacen afuera? ¡Oh! ¡Tayo! Esperamos la lluvia de meteoritos de esta noche. ¡Hemos esperado por mucho tiempo! ¡Y todavía nada! ¡Ajá! ¿Una lluvia de meteoritos? ¡Oh! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Princesa Rey! ¡Ay! ¡Me voy a la cama! ¡Estoy cansado! ¡Yo también! Ya es muy tarde. Deberíamos irnos todos a dormir. ¡Está bien! ¡Tayo! 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 ¡Ayúdame, Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, Tayo? Amigos, ¿oyeron eso? ¡Alguien me llamó por mi nombre! No oímos nada. Debes haber estado soñando. Es extraño. Estoy seguro de haber oído algo. Oigan, chicos, miren. ¡Eso es lo lindo! ¡Es enorme! ¡Y parece que se dirige hacia nosotros! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver! ¡Aquí no hay nada! ¡Pero lo vimos caer por aquí! ¡Tayo! ¡Princesa Rey! ¡Tayo, he sido secuestrada por Bully. ¿Secuestrada? Eres el único que puede ayudarme. Por favor, sálvame. ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde estás? Estoy cruzando la constelación Río de Plata. ¿La constelación Río de Plata? El trébol que tienes a tu lado te ayudará a encontrar el camino. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Date prisa, Tayo. Encuentra la constelación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Princesa Rey! ¿Qué pasó, Tayo? ¡Ah! ¿Piratas espaciales? ¡Sí! ¡Debemos ir a salvarla ahora! ¡Sí! No, ustedes quédense aquí. Yo iré a salvarla. ¡No quiero ponerlos en peligro! ¡No puedes ir tú solo! ¡Todos iremos a ayudarte! ¡Sí! ¡Después de todo, somos tus amigos! ¡Claro que sí! ¡Amigos! ¡De acuerdo! ¡Entonces vamos a salvar a la princesa! ¡Está bien! ¿Pero cómo llegaremos al espacio exterior? ¡Oh, cierto! ¡Déjenme, amigo! ¡Hana! Sé exactamente qué necesitan. ¡Transformación lista! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Demuestren lo que tienen! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Tayo! ¡Ahora ustedes! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Estoy volando! ¡Miren! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vaya! ¡Que tengan un buen viaje! ¡No te preocupes! ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! ¡Yumi! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estamos en el espacio exterior! ¡Así que este es el espacio exterior! ¡Es hermoso! ¡Bien! ¡Encontremos la constelación Río de Plata! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Roggy! ¡Para! ¡No estamos aquí para jugar! ¡Ese es Roggy! ¡Vaya! ¡Meteoritos! ¡Roggy! ¡No puedes estar por tu cuenta! ¡Pero miren! ¡Hay meteoritos! ¡Se parecen a... ...naves espaciales! ¡Realmente! ¡Vamos a ver! ¡Roggy! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oye! ¡Basta! ¡Te atrapé! ¡Tota toga! ¿Qué sucede? ¡Parece que la nave espacial roja está siendo gusana! ¡Entonces vamos a ayudarlo! ¡Pero cómo! ¡Oigan chicos! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡No intentes escapar! ¡Ahora serás el sirviente del Capitán Bully! ¡Ete atrapé ahora mismo! ¡Ete atrapé ahora mismo! ¡No pueden intimidar a otra nave espacial! ¡Déjenlo ir ahora! ¿No sabes quiénes somos? ¡Somos leales al Capitán Bully! ¿Los piratas espaciales secuestraron a la princesa? ¡Entonces no nos dejaremos ir! ¡Vamos cobardes! ¡Vengan y atrápennos! ¡Cómo se atreven! ¡Sí! ¡Ataquen! ¡Oye tú! ¿Quién eres? ¡Shh! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Ven con nosotros! ¡A esos miedosos! ¡Ahora los tenemos! ¿Qué fue eso? ¡Es un arma nueva! ¿Por qué tú? Muy bien, Roddy. Es hora de la acción. ¡Rongo! ¡Ve por ahí! ¡Te atraparé! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Lo hicimos! Gracias por ayudarme. Hubiera estado en grandes problemas si no fuera por ustedes. No fue ningún problema. Me llamo Quick. Gusto en conocerlos. Oye, Quick, ¿sabes dónde está la constelación Río de Plata? ¿La constelación Río de Plata? Por supuesto. ¿Por qué desean saberlo? Estamos buscando el planeta de Bully y escuché que está al otro lado de la constelación Río de Plata. ¿El planeta Bully? ¡No pueden ir allá! Si los atrapa Bully, les hará cosas terribles. ¡No pueden ir allá! ¡Pero tenemos que salvar a la princesa! Por favor, dinos dónde está la constelación Río de Plata. Está bien, los llevaré allí. ¡Lo harás! Ustedes salvaron mi vida, así que me gustaría ayudarlos también. ¡Gracias, Quick! Muy bien, entonces vamos a Río de Plata. ¡Vamos! Los pequeños autobuses volaban acompañados de Quick para encontrar la constelación Río de Plata. ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Es increíble! Pero, ¿cómo podemos atravesarlo? ¡Nos tomará años cruzarlo! No se preocupen, me sé el camino. ¿Lo sabes? ¡Allí está! ¡Vaya! Bien, tenemos que engancharnos al tren. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Agárrense! ¡Gani! ¡Listo! ¡Bien! ¡Agárrense! ¡Llegamos! ¡Esa fue toda una aventura! ¡Puntayo! ¡Ese es! ¿Ese es el planeta Bully? ¡Oh! ¡Pero se ve aterrador! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Tú que el comandante está brillando! ¡Eso significa... ¡Que la princesa Rey está aquí! Con la ayuda de Quick, los autobuses han encontrado el planeta Bully. ¿Podrán salvar a la princesa Rey? ¡Princesa! ¡Ya vamos! ¡Princesa! Con la ayuda de su nuevo amigo, Quick, Tayo y los pequeños autobuses han encontrado el planeta Bully, donde se encuentra cautiva la princesa Rey. ¿Serán los pequeños autobuses capaces de rescatar a la princesa? ¡Princesa! ¡Ya vamos! ¡La aventura espacial de Tayo, segunda parte! ¡Este pasadizo secreto nos llevará adentro! ¡La princesa probablemente esté encerrada en el sótano! ¡Oh, bueno! ¡Entonces entremos! ¡Espera! ¡Nos atraparán si vamos todos de una vez! ¡Esperen aquí, ¿de acuerdo? ¡Tayo y yo iremos! ¿Solo ustedes dos? ¡No lo sé! ¡No te preocupes, Lani! ¡Vamos a llegar hasta la princesa de manera segura! ¡Listo, Quick! ¡Listo! ¡Tengan cuidado, Tayo! Quick, ¿a dónde vamos ahora? Estoy seguro de que hay una puerta por aquí en alguna parte. ¡Ahí está! ¡La puerta de la prisión! ¿Así que la princesa está ahí? ¡Espera! ¡Espera! ¡Estuvo cerca! Está bien. Podemos ir ahora. Esta es la puerta. Bien. Estaré aquí afuera vigilando. Sigue y salva a la princesa. Bien. Regresaré, Quick. Muy bien. ¡Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Princesa Rey! ¡Tayo! ¿Estás bien, princesa? ¡Tayo, viniste! ¡Te lo agradezco mucho! Tenemos que salir de aquí. ¡Entra! ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡La puerta se cerró! ¡Poli! ¡Te tengo ahora! ¡Te engañé! ¡Has caído en mi trampa! ¿Tu trampa? ¡Quick! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Tayo. Pero no tenía elección. ¡No puede ser! ¿Qué pasó con mis amigos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Te refieres a estos? ¡Ay, no! ¡Amigos! ¡Nadie puede ayudarte ahora! ¡Soldados! Sí, capitán. También arrojen al miedoso a la cárcel. ¿Qué? ¡P-p-p-pero lo prometiste! ¿Prometer? ¡No sé de lo que estás hablando! ¡Oye, se escapa! ¡Déjalo! ¡Ese miedoso no hará nada! ¡Ya tengo lo que quería! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, Tayo. Te puse a ti y a tus amigos en peligro. No es tu culpa, princesa. ¡Quick es un traidor! ¡Quick no es un traidor! ¿Ah? ¡Quick no es malo! Todo es mi culpa. ¿Qué quieres decir? ¡Quick solo quería salvarme! ¿Salvarte? Sí, soy amigo de Quick, Noah. Bully prometió dejarme ir si Quick los traía hasta aquí. Pero rompió su promesa. Así que eso es lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Lo siento mucho. Y Quick también. Está bien. Ahora tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Sí, pero no hay forma de hacerlo sin ser atrapados. No hay. A menos que seamos invisibles. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Ah! Tendremos que ser invisibles. ¿Qué? ¿Cómo hacemos eso? Tayo. ¿Aún tienes la calcomanía del trébol? ¿La etiqueta? Sí. Genial. Esto es. Con esta calcomanía podremos ser invisibles por un corto tiempo. Vaya, ¿de verdad? No es posible. ¡Rupri! ¡Rupidi! ¡Rupri! ¡Tú! ¡Vaya! Está desapareciendo. ¡Vaya! ¡Vaya! Esto es increíble. Noah, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¡Ayuda! ¿Qué te sucede? La princesa y Tayo han escapado. ¡Es cierto! ¿A dónde fueron? Ahora, Tayo. Vámonos. Está bien. Ahora estoy en un gran problema. ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Detérense ahí! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos, princesa! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡La princesa y el autobús escapan! ¡Atrápenlo! 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 ¡Por aquí! ¡Detérense ahí! ¡Ahí está la puerta! ¡Se está cerrando! ¡No! ¡No! ¡Sujétate! ¡Chupi! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Bravo, Tayo! ¡Gracias! ¡Eso fue impresionante! ¡No fue nada! Ahora vamos a ir a buscar a nuestros amigos. ¡No se creo! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿Cómo se atreven a escapar? ¡No pueden escapar de mí! ¡No pueden escapar de mí! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Es tu última oportunidad! ¡Sí! ¡Entrega a la princesa! ¡Y voy a dejar que tú y tus amigos se vayan! ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡Nunca lo haremos! ¡Muy bien! ¡Entonces, soldados! ¡Apresen a los tres! ¡Sí, señor! ¡Esperen! ¡Tayo! ¡Déjame salir! ¡Princesa Rey! ¡Todo es mi culpa! ¡Déjame salir! ¡No, princesa! ¡Piensa en tus amigos! ¡Pero! ¡Es la única manera de salvarlos! ¡Vamos! Ahora, recuerda tu promesa. ¡Por supuesto! ¡De acuerdo! ¡Princesa Rey! ¡Ahora, déjame a yo ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Nexios! ¡Capturen a esos dos de inmediato! ¿Qué? ¡No! ¡Prometiste que los dejarías! ¿Ah? ¿Cuándo hice eso? ¡Tú! ¡Esto se acabó! ¡Hola, amigos! ¡Alto ahí, villanos! ¿Cómo llegaron aquí? ¡Millanos! ¡Pairo! ¡Pairo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Cómo lograron salir? ¡Quick nos sacó y trajo los préboles aquí para ayudarnos! ¡Vaya, Quick! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Hurra! ¡Lo tenemos! ¡Cómo se atreven! ¡No se queden allí! ¡Atrápenlos ahora! ¿Ah? ¿A dónde se fueron todos? ¡Yo solo puedo con todos ustedes! ¡No tenemos miedo! ¡Así pues, luchemos! ¡Hasta una próxima vez! ¡Atrápenos ahora! ¡Gracias a todos! ¡No hay problema! ¡Nos gustó ayudar! Amigos, siento haberlos engañado. ¡Está bien, Quick! ¡Al final los salvaste! Ustedes... ¡Princesa Rey! ¡Nos vamos a casa ahora! ¡Gracias a todos de nuevo! ¡Buen regreso a casa! ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Y... ¡Nos vamos! ¿No estás contento ahora que nos reencontramos? ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¿Qué sucede? ¡Nos hemos quedado sin combustible! 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 ¿Qué pasa, muchachos? ¡Princesa Rey! ¿Princesa Rey? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Acaso tuvieron el mismo sueño? ¿Sueño? ¿Cómo podríamos tener el mismo sueño? Muy bien. Es hora de levantarse y prepararte para el trabajo. ¡Está bien! De acuerdo. ¡Vamos, amigos! ¡Espera, Rogi! Los valientes pequeños autobuses rescataron a la princesa Rey. ¿Pero fue todo solo un sueño? La aventura espacial de Tayo Es de noche. Y Hana está viendo el cielo repleto de estrellas. ¡Hana! ¡Ah! Ahí vienen los otros autobuses. ¡Hola, amigos! ¿Qué está pasando? Casi es hora de dormir. Adivinen, hoy va a pasar una gran cometa. Me gustaría verla con ustedes. ¿Un cometa? ¿Qué tiene de especial el cometa? Nunca he visto uno antes. Yo tampoco. Apuesto que es lindo. Ya está por llegar. Así que mantengan sus ojos abiertos. ¿Qué? Miren, allá. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Es un cometa! ¡Vaya! ¡Vaya, es hermoso! Nunca había visto un cometa tan grande. ¡Qué emocionante! ¡Hay muchas estrellas en el cielo! ¡Y todas son tan bonitas y brillantes! ¡Hay millones de estrellas y otros planetas en el universo además de la Tierra! ¡Vaya! ¿Y quién vive en esos otros planetas? No estoy segura. Nunca he estado allí, así que no lo sé. ¡Quiero ir al espacio! Los autobuses como nosotros no pueden ir al espacio. Sí, solo las naves espaciales pueden ir al espacio. Pero yo de verdad quiero ir al espacio. Bueno, bueno. Es tarde. Es hora de dormir. ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ese cometa era tan bonito! Sí, quisiera verlo de nuevo. Es el más grande que haya visto hasta ahora. ¿A dónde crees que iba el cometa? Quizás está en una aventura espacial en este momento. ¡Yo también quiero ir! ¡Oh, Tacho! ¡Otra vez! ¡Yo voy a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Me pregunto cómo será el espacio. Me gustaría poder ir. ¿Tayo? ¡Tayo! ¡Despierta! ¡Hana! ¿Qué pasa? Tengo algo que mostrarte. Ven, sígueme. Pero tengo sueño. Ana, ¿qué es eso? Aquí estamos. ¿Qué es eso? ¡Tatán! ¡Vaya! Es una nave espacial que inventé. Dijiste que querías ir al espacio. ¡Sí! Pues ahora puedes irte sujetas al cohete. ¿De verdad? ¿Puedo ir al espacio? Sí. Así que sube a bordo. ¡Vaya! Ahora prepárate. Enviado. ¡Listo! ¿Estás listo para tu aventura espacial, Tayo? ¡Sí! ¡Listo como nunca! Por cierto, debes regresar antes de acabar tu gasolina, ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Afirmativo! ¡Veamos! ¡Estoy volando! ¡Tayo! ¡Feliz viaje! ¡Bien! ¡Deseame suerte! ¡Al espacio! ¡Y más allá! ¡Va! ¡Yu-hu! ¡Estoy volando! ¡No lo creo! ¡Estoy en el espacio! ¡Es gracioso! ¡Eso es! ¡Es el cometa que vimos! ¡Sí! ¡Espérame! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero perdí el rastro del cometa! ¡Oh! ¡Hay otro cometa! ¡Ah! 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 ¿Por qué ese cometa se tambalea? ¡Oh! ¡Es una nave espacial! ¡Me voy a acercar para ver! ¿Hay alguien adentro? ¿Hana? ¿Hana? ¿Quién es esa? ¿Tu nombre no es Hana? Soy Rey, princesa del planeta Trébol. ¿Y quién eres tú? Yo me llamo Tacho. Por lo que sea, eres igual a alguien que conozco. Lo soy. ¿Qué le pasó a tu nave espacial? Estaba escapando del pirata espacial cuando mi motor se averió. ¿Un pirata espacial? Sí. Debería regresar al planeta Trébol antes de que Bully me atrape. Entonces, déjame llevarte. ¿De verdad? Sí. ¡Ahí estás! Tayo, el pequeño autobús. No tiene sentido escapar, princesa Rey. ¡Es Bully, el pirata espacial! ¡Princesa Rey, suma a bordo ya! ¡Depete ahí! ¡Bú! ¡Dame a la princesa! ¡Nos va a capturar! ¡No te preocupes! ¡Hazle la bordo! ¡Nunca podrán escapar de mí jamás en su vida! ¿Qué es eso? ¡Está detrás de nosotros! ¡Te vengo! ¡Eso es! ¡Encender acelerador a fondo! ¡Nunca escaparán! ¡Vamos a chocar, Tayo! ¡Oh, sosténgase bien! ¡Los tengo! ¡Es ahora o nunca! ¡No! ¡Hurra! ¡Eso sí que fue una explosión! ¡Tayo, eres increíble! ¡No es nada! ¡Eso es mi planeta! ¿Eso? ¿Eso es el planeta Trébol? ¡Sí! ¡Vamos, Tayo! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Bienvenida, Princesa Rey! ¡Vaya! ¡Aquí estamos finalmente! ¡Vaya! ¡Este planeta es muy lindo, Princesa Rey! ¡Gracias a ti pude regresar! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Estás herido! ¡Me golpeó un meteorito tratando de escapar! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Por mi culpa! ¡Ah! ¡Te voy a poner esto! ¡Listo! Vaya, ¿qué es eso? Es un Trébol mágico. Te sanará de inmediato. ¿De veras? ¡Gracias! Yo soy la que debe estar agradecida. Gracias por rescatarme, Tayo. No fue nada. Ahora que estás segura en casa, yo debería regresar. Que tengas buen viaje y no olvides regresar. ¡Bien! ¡Seguro regresaré! ¡Despega! ¡Adiós! Tayo despegó hacia el espacio para regresar al garaje. ¡Vaya! ¡Esta fue una aventura increíble! ¡Ya casi llego! ¡Debo estar sin combustible! ¡Oh, no! ¡Estoy en problemas! ¡Oh, no! ¡Oh, mamá! ¡Sálvenme! ¡Tayo! 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 ¡Despierta! ¿Estás bien? ¡Princesa Rey! ¿Princesa? ¡No! ¡Soy yo, Hannah! ¡Oh! ¡Hannah! ¡Debe ser! ¡Seguro! ¡Estabas soñando! ¡Oh! ¡Soñando! ¡Oh! ¡Todo fue un sueño! Tienes que levantarte ahora o llegarás tarde al trabajo. ¡Oh, bien, Hannah! ¡Tayo! ¡Apresúrate! ¡Es hora de trabajar! ¡Bien! ¡Feliz día! ¡Tayo! ¡Eres un dormilón! ¡Disculpenme todos! ¡Tú eres el que siempre llega tarde, Robby! Tayo no podía creer que su aventura espacial fue solo un sueño. ¡Ah! ¿Qué es eso? Pero algo me dice que su sueño fue real. ¡Gracias! ¡Gracias!